¿Qué es la selección de la selección de la selección? ¿Qué es la selección de la selección de la selección? A mí hubiese sido fácil poder decir no más a la selección y me lavaba las manos y me evitaba críticas y todo, pero al final creo que la ilusión mía sigue intacta, como desde la primera vez que me llamaron a la selección, con ganas de poder aportar. Me siento todavía con capacidad de poderlo hacer y esperamos que pueda ser de la mejor manera y que podamos hacer dos buenos partidos. Bueno, de primero, como decía ayer, agradecerle a Marini porque él también está poniendo mucho en juego, sabemos que la situación no está nada fácil. Viene de ser bicampeón, está poniendo mucho en juego en estas dos fechas y pues es de admirar, yo creo que también él tiene el deseo de poder trascender y es respetable. Trataremos de poderlo apoyar de la mejor manera, de unirnos y sacar esto adelante y después hemos trabajado estos dos días, de a poco lo vamos conociendo. Por algo ha conseguido lo que hace muy poco todos sabemos y esperamos ahora podernos hacer fuertes acá y poder respaldar esa confianza.